Muy buenas tardes, amigas, amigos, en nombre de la honorable decimosexta legislatura, los saludo muy afectuosamente. Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, bienvenido a la casa del poder legislativo. Magistrado Felipe Solís Magaña, en representación del Tribunal Superior de Justicia, muy bienvenido a este poder. Diputada Euterpe Gutiérrez Balacis, presidente de la mesa directiva del tercer año de ejercicio constitucional de nuestra honorable legislatura, muy bienvenida, compañera. Ingeniero Víctor Manuel Alcerca Sánchez, director general del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, muy bienvenido como siempre, ingeniero. Maestro Jaime Alberto González Mendoza, subsecretario de Educación Media Superior, en representación de la Secretaría de Educación del Estado, bienvenido compañero. Y representando a los galardonados de esta tarde, doctor Gerardo García Silva, muy bienvenido y muchas felicidades. Como ustedes saben, los premios estatales de ciencia, tecnología y reconocimiento a la innovación representan el máximo galardón público que el gobierno del Estado otorga a los investigadores, que por su compromiso con el avance científico y tecnológico, son merecedores año con año, para estimular sus acciones y logros que en la materia han realizado. A quienes hoy recibirán dicho reconocimiento, les expreso mi más sincera felicitación y el saludo de las y los integrantes de esta honorable décimo sexta legislatura. En especial en este momento, donde más que nunca debe quedar claro que a los que se dedica, a los que dedican su vida para mejorar la vida de los demás, se les debe apoyar y estimular y no denostar ni perseguir. En este congreso, bienvenido sea el conocimiento, la innovación y sobre todo, bienvenidos los y las quintanarroenses de bien. En sus ideas, proyectos y aportaciones, descansa el desarrollo armónico y pacífico de nuestra sociedad. Muchas felicidades y que su vida profesional siga dando buenos frutos por el bien de todos. Muchas gracias y de nuevo, muchas felicidades. Buen día. Muchas gracias al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta.